¡Hola, padre! ¡Déjate lo que es! Con la aventura yo estoy unido Estoy unido, estoy con goza del destino Aquí estamos abrazados y unidos Primera vez que vengo Pero el último concierto me está desunido ¡Vamos a saciar! 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 ¡Que yo soy atento! ¡La gente es primero! ¡Vamos a representar! ¡Eva! ¡Vamos a saciar! ¡Eva! ¡Vamos a saciar! ¡Ajá! ¡Vamos a saciar! ¡Llamas! ¡Vamos a saciar! ¡Llamas, saciar! ¡Suscríbete! ¡Vamos a saciar! ¡Ajú, salvo! ¡Suscríbete! ¡Llamas, salvo! ¡En total, mucho más! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!